Lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo ya es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés se te dé a manos y llenas Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas Y está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando